Bueno, este es un vídeo sobre mis plantas. Sé que a algunos les interesará porque puse algunos trabajos en el blog y me dijeron que actualizara y tal cuando fueran creciendo las plantas y tal. Bueno, pues os voy a enseñar mis plantas, lo que tengo, cómo va todo esto. Bueno, las plantas que puse en el blog, muchas se murieron, porque este año ha habido mucha humedad. Y entonces pues se pudrieron las flores menos la caléndula y el trisantema. Que, bueno, la caléndula está grandísima, ya la vais a ver. A ver, tenemos... Verbena. Que no la he plantado yo, es que aquí crece sola, no hace silvestre y me nace las macetas y no la quito. Hay de pentecolio. Lupinos otra vez. Esto es colio también. Estos son petunias. Es que es de salvia. Un tomillo. Lavanda. Castor de navidad. Aquí está la caléndula, bien crecidita. Crisantemos. Salvia. Esta es una citanilla. Mejorana. 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 Menta. Aquí tengo... Cuarentrillo menor. Cuarentrillo negro. Salvia. Este es la flor del dinero. Castor de navidad. Este es un clavel. Enano. Aquí tengo bocas de dragón. Salvia. Violetas. Que están bastante mal. Las pobres las he podado y le he puesto un hierro. Para que se mejoren. Porque tienen las hojas blancas y necesitan hierro. Pues tengo violetas. Muchas. Una lavanda preciosa que tiene flores ya. ¿Y qué más? Aquí hay. Más caléndula. Tengo tres macetas. Albahaca de hoja pequeña. Y ya está. Aquí tengo... Un sasticito de toda clase. Las pilas de la cámara. Piedras. Yo se las pongo las macetas por aquí. En verano está muy bien. Porque así tienen... Guarda más la humedad. Este es compost. ¿Qué hago con todo lo que le quito? Si no tiene parásitos, los guarda aquí. Palitos para guiarlas. Agua para las semillas. Palitos para los nombres. Aquí tenemos... Incesticida. Para la araña roja. Para pulgones. Polivalente. Incesticida polivalente. Vale para todos. Buenísimo. Como me han matado todos los bichos. Y el agua. De regal. Y ya está. Espero que os haya gustado. Adiós.